Con respecto a la licencia de conducir, que era el tema que estaba muy, muy limitado por el tema de la pandemia y que estábamos en fase 1, bastante tiempo, y hace una semana o dos que pasamos a fase 2, que de todas maneras no nos permite la ley o la ley del MIRSAL, en este caso, de que aumentemos el aforo demasiado. Por lo tanto, tenemos que decirles que tengan mucha, mucha paciencia porque la cantidad de postulantes ha ido creciendo muchísimo y se nos han ido quedando temas pendientes con ellos, ya sea segundas pruebas o cualquier trámite de los que las personas saben perfectamente cada una, que tiene aquí pendiente y no porque nosotros nos estemos atendiendo, sino que porque el aforo ha sido tan disminuido que nos ha afectado tremendamente a los funcionarios como a la comunidad, ¿cierto? Quisiéramos avanzar más y no es posible. Pero de la próxima semana, si Dios quiere, este aforo lo vamos a aumentar porque ya nos dieron la buena noticia, que eso no significa que porque nos dieron la noticia que pasamos a fase 3, vamos a desbantarnos y vamos a atorchar el Departamento de Tránsito como era nuestra costumbre para dar atención a todo el territorio que tenemos a nuestro cargo, que es la comuna de Purén, por supuesto, los AOCES, LUMACO y todo lo que significa esa extensión tremenda de LUMACO, Capitán Pastenil, su alrededor. Por lo tanto, ahora es pedirle que tengan un poquito de paciencia que ya vienen mejores días para los que han estado llamando reiteradamente, los que están inscritos, los que tienen trámites pendientes, que los vamos a poder resolver en muy corto plazo porque vamos a aumentar nuestros aforos. Por lo tanto, comprender cuando se les pide que se pongan bien la mascarilla, cuando le queremos poner un poquito de alcohol o tomar la temperatura, eso hay que comprenderlo que es para el bien de todos. Eso contarles que vamos a empezar a llamarle a todos y así lo hemos estado haciendo, pero ahora va a aumentarse la cantidad de postulantes. Por llamada, porque vamos a mantener solamente el grupo del aforo para las atenciones, no va a ser como estábamos acostumbrados a hacerlo, que era muy bueno porque todos tenían oportunidad de entrar al departamento. Hoy día no se puede hasta que cambien los tiempos y todos tengamos la vacuna, si Dios quiere. Bueno, el horario de atención de las 8 y media y hasta las 2 de la tarde, que es normalmente las atenciones genéricas de todo lo que ustedes saben que se hace en el departamento de tránsito, ¿ya? Y los días miércoles atendemos todo el día la licencia de conducir, ¿cierto? Para que las personas que den por primera vez puedan irse con su licencia también, ¿ya? Eso chiquillo, aquí lo esperamos. Muchas, muchas gracias. Gracias.